En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, el Resucitado, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan Jesús se apareció otra vez a los discípulos, a orilla del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le contestaron, nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de esos pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pecado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado, se apareció a sus discípulos. En nuestra vida, al igual que en la vida de los primeros seguidores de Jesús, tenemos experiencias de pescas fracasadas, de proyectos que no han resultado como esperábamos, de experiencias de desilusión, de sentirnos que no conseguimos nuestros propósitos. En esas instancias es cuando más se aparece a nuestro lado, como se apareció en la barca de los pescadores, Jesús. Porque siempre navega con nosotros y nos pide un acto de obediencia y de confianza en Él. Tiren la red por la derecha de la barca. Es ir contra nuestra lógica a veces, contra nuestros cálculos puramente humanos. Es de verdad confiar en Dios. Pidámosle al Señor que nosotros también podamos, como los discípulos de la primera hora, ser confiados en Dios y ser capaces de reconocerlo, como el discípulo amado, para transmitirle a muchos otros, especialmente en esta semana de octava de Pascua, el gran mensaje. Es el Señor, el que vive y reina, el que ha vencido a la muerte, el que navega siempre con nosotros, especialmente en los momentos de fracaso, ahora y por los siglos de los siglos. Unámonos en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que por medio de Cristo, que navega siempre junto a nosotros, les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.